A más de un mes de culminar el ciclo escolar 2014-2015, autoridades directivas de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala establecieron disposiciones para los eventos de clausura en las instituciones educativas de nivel básico. Dentro de los lineamientos se especifica que del 10 al 13 de julio se llevarán a cabo las ceremonias de clausuras, ya que el 14 de ese mes finaliza el ciclo lectivo. El director de Educación Básica de UCED, Tomás González Lima, exhortó el apoyo de docentes para evitar gastos onerosos entre madres y padres de familia. Hemos pedido a los directores que sean los más austeros sin que nos caiga en una situación que no sea, que exprese el que el niño concluye su ciclo escolar y haga su clausura para que egresen los niños de sexto o de secundaria. En ese sentido, pues yo sé que hay muchas costumbres en las comunidades. En algunas los padres quieren tener hasta su vals, todavía hay algunos casos, a veces en algunas comunidades tienen hasta su misa. Yo sé que los padres se organizan hasta para hacer una comida, pero que no sea una disposición de la escuela. Eso es una dinámica propia de las familias, las que puedan lo harán, las que no, no. Pero a la escuela les pedimos muy atentamente, muy comedidamente les pedimos a nuestros directores se apeguen a un uniforme básico que no afecte la economía de las familias. De acuerdo a la Sociedad de Padres de Familia, se deben establecer las cooperaciones escolares en la que los directivos y docentes deberán mantenerse al margen para evitar situaciones de conflicto. Si ellos convienen, en una cuota, un apoyo, es decisión de ellos. Pero aún en ese plano no podemos obligarlos, ni tenemos que provocar gastos extras. Las recomendaciones de preferencia no soliciten ninguna cuota. Que sí es iniciativa de ellos, que sea acuerdo de ellos, pero que no vayamos a tener que nos vengan algunos padres, porque algunos padres no están de acuerdo y vienen, nos denuncian este tipo de situaciones, pero que no seamos nosotros los directores, que no seamos el factor que propició esto. Que sea acuerdo de los padres, bueno, ellos establecen sus mecanismos. Como las fechas de clausura coinciden con la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, el director invitó a las figuras educativas a prestar mayor atención en la prueba. Maestros, directores, que tenemos la debida precaución para que no se nos empalme y no dejemos de participar en esta evaluación que mucho nos va retroalimentar para saber cómo está el nivel académico de nuestros alumnos. Si requiere mayor información sobre las disposiciones que establecen directivos de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala y de la Secretaría de Educación Pública del Estado, sobre las clausuras escolares, marque al 01-246-462-3600. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.